En el marco de la exposición fotográfica Las Tres Miradas, que se exhibió en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el autor de la exposición, Ricardo Modi, Miguel Izquierdo, subsecretario de Educación Pública del Estado de Morelos y la titular del Instituto de la Mujer del Estado, Ivonne Velasco Rotuno, llevaron a cabo un conversatorio relacionado con el discurso visual de las piezas exhibidas en este recinto con el tema de la violencia contra la mujer. Las 15 piezas que componen la exposición son retratos de modelos femeninas en contextos distintos que sirvieron de inspiración y base de la mesa de diálogo en la que se habló de los esfuerzos compartidos por mejorar las condiciones de la mujer en el Estado y el país.